Argo me ha dado ahí, en el recurso. ¿Qué dices, tío? Me ha enganchado uno. ¿Eh? Es difícil, me ha pegado. Mira, allí, allí, allí. Allí. Mira, 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 mira. Así le meto. Es al lado, eh. ¿Qué tal, Jureles? Hoy es 16 de enero. Vamos con una nueva salida de Egging. Hoy me acompaña Marcos, el Tota, y también viene Pablo, el Clasillar. Nuestro amigo Pablo, que ya tenía ganas de verte por aquí. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, muy bien. ¿Ya están en faena? Nada, ya está yo también, que se me adelanta. Bueno, Jureles, como veis, está amaneciendo. Hoy hace bastante frío, ¿verdad? Rojaquilla. Y nada, vamos a empezar tentando los calamares, ahora que está rompiendo el amanecer. Vamos a pescar con los aparejos de mano, menomarcos. Yo vengo hoy con la técnica secreta. Esta ya con el turrón. No van en bando. No, van en bando. No, van en bando. Eh, llevo un calado, llevo algo. Ah, salen, no, mía. Creo que llevo algo. Bueno, entonces no será piedra. No, 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 no. No choco piedra. Fagrito lleva. Viene, ¿verdad? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vete, 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 vete. Tracks en toda la boca. Vamos, gracias mano. Vete, 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 vete el amarillo. ¡Jarrón! Es el primero. Es chiquitillo, pero bueno, está bonito, ¿no? ¡Guau! Venga, vamos, que están ahí. A por ellos. Yo los dos también los tengo, los pobres. Y aparte los guantes que son gordos. ¿Otro? Si llevo tiene que ser chico, tío. ¿Este es del trópico, Marco? No, este es de los indoneses. Pablo, ¿eso qué es? Ya te has estrenado. Una nueva especie. Tío, de verdad, eh. No te escorran. Uf, ha pillado el fondo. Ha pillado el fondo, creo que te cagas. Intenta sacarla. ¡Suéltale rápido! Sí, 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 un folladero que... Y un pulpo. Y un pulpo también. No me jodas. Ten cuidado, tonta. Madre mía, hasta luego. Bueno, Jurales, realmente ha pasado un buen rato. Hemos hecho una elisis. Hemos tenido que dejar a Pablo, que se ha tenido que ir. Y nada, no hemos venido a la pradera de pulpo. A ver si tenemos más suerte con los chocos. Voy a poner la cámara también, que antes no la he podido poner. Y mirad lo que le he puesto. Le he puesto al plomo un vinilillo chiquitillo, un ralú. A ver si engancháramos al borriquete, que está rondando siempre por aquí. Vamos a ver. Bien, gracias. Tienes un fin. Bien. 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 ¡Gracias! Bueno, les voy a cambiar de táctica. Vamos a usar la caña ahora. Marcos lleva toda la mañana con la caña, pero no ha tenido suerte, ¿verdad? No. Mira, voy a probar este pajarillo. Si os fijáis, fue un pajarillo normal, pero le he puesto una cabeza de estas que pesa. La verdad es que el invento tiene muy buena pinta. ¡Uepa! Estos ya serán pequeñas. ¿Me han enganchado? Sí. ¡Opro, graba vídeo! Vamos, Marcos, que te estrenas, vamos. Es bueno, ¿no? Es bueno, ¿no? Me tenés cargado un pulpo. ¡Oh! Era un pulpo, tío. Está ido, eh. ¿Qué? Está ido. Bueno, ahora no lo puedo otra vez. Me la pasas. O echa tú el agua, da igual. Un poquito de agua para que se diluya y ya está, tío. Vaya día que llevamos, tío. Al fin y al cabo, cuyo, espérate. Tira, 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 tira. Hostia, tío. Qué máquina. Algo que le ha picado algo. No me lo creo, tío. Venga, tú no pares y ya. ¿Paro ahora? No. Mire, mire, calamar. Venga, sube, 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 sube. Venga, calamarcito más bonito. Bueno, Jurel. Otro calamarcillo. No hemos venido muy arriba, pero es que después de la mañana que llevamos, se hable a gloria. Calamarcico más bonito. Vamos a... Vamos a coger menos fondo y... Y seguimos. Mira que esto se anima. ¡Vamos! 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 Lo mejor barco con ácido. He grabado aunque sea un poco, tío. ¿Y yo? ¿Han echado? Sí. Joder, Marco. Si no habíamos perdido las penaltas. ¡Quita el pie, quita el pie! ¡Ah! ¡Te fue! ¡Mira, niño puta! ¡Mira ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh, Marco! Pensaba que te iba a liberar del bigote. Bueno, un choco, joder. Ya estás animado, ¿no? ¡Vamos, Marco! ¡Dale! ¡A ver cómo has dado ahí! ¡Me lo juro! ¿Qué dices, tío? Me ha enganchado uno. ¿Eh? Es difícil, me ha pegado. Lo que pasa es que no se ha clavado por el que... ...tenía el carrer del sur. ¡Mira allí, allí! ¡Allí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira allí! ¡Mira allí! ¡Mira allí! ¡Mira allí! ¡Qué pena, tío! ¡Vamos! ¡Nos vinamos a pegar un sustillo, eh! ¡Madre mía! ¡Increíble! Al curry, no me lo creo. ¡Qué demonios! ¿La ves falsa red? En la restinga, no me lo creo, eh. Hostia, no te lo va a creer el patrón. El barco restotota, sobre todo. ¡Madre mía, Marco! ¡Increíble! Te cojo y te reviento. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡¿Estás bien?! ¿Estás bien? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mira qué bonito! ¡Esto es bonito, tío! ¡Mira, bueno! ¡Mira qué va con él! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Un bonito, un bonito! ¡Es un bonito bueno! ¡Sí señor! ¡Venga, venga, venga! ¡Zota! ¡Esto es la red! No, no. Ahí va. ¡Amo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Madre mía, Marco! ¡Madre mía, Marco! ¡Qué demonios! ¡Vamos! Te lo he dicho. ¡Ve a la muestra! ¡Increíble, Marco! ¡Tremendo! ¡Qué bueno! ¡Vaya bonito, tío! Es increíble. Estáis viendo qué bonito. Y no teníamos señalos ni nada. Si yo no he estado nada, porque no tengo nada. Menos mal que Marco ha llevado a su rapada a reparar. ¡Qué fiera! ¡Paprón, pero que haces aquí? Nada, que he estado buceando un rato, aquí. Ah, ¿está buceando? ¿Qué tal? Bien, bueno. El día flojo, pero bueno. ¡Ya, sí, sí! ¡Mira, mira el choquillo que hemos sacado! ¿Qué pasa, Ramón? ¡Nada, nada! ¡Muy bien! Está bien, está bien. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué hay ahí, patrón? ¿Qué hay ahí? Se te ha cambiado la cara. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo ha sido eso, al curry? En la restinga, tío. ¿Te lo crees? Pues me lo creo ya, en la restinga. Así que nada, Jureles, espero que os haya gustado el vídeo como siempre. Danos un me gusta para estas dos fieras, que sabéis que les encanta. Suscribid al canal si no lo estáis, y compartid el vídeo aunque empecéis que pueda gustarles. Un saludo de Jureles Ramón. Y del total. Y del barco. Yo soy el patrón. Y hasta muy pronto. Adiós.